Disco Móvil Argentina, solo de PEC México Ahí les va mis personas A lo largo de todo el tiempo se ha sabido que el DJ es parte fundamental para los antros y discos móviles Sin embargo es de saber que existen de todo tipo Hay DJ guapos, feos, gordos, DJ flacos, negros y también güeros Mujeriegos y maricones Pero eso sí, la verdad es que la mayoría son bien pedotes Que pinche cruda Lo raro de esto es que las mujeres saben que son borrachos y mujeriegos Pero se aferran a salir con ellos Todo por la calentura te quiere coger Hay DJ muy chingones, pero también hay unos bien pendejos Hay DJs que se sienten estrellas, pero de estrellas No tienen ni las que dan en el kinder Hay unos tíos que se sienten sobrinos Y unos sobrinos que se sienten la octava maravilla Ahora vas a escuchar uno de los mejores DJ productores de la música que a ti te gusta Música que a ti te gusta DJ, va a tus mis Bienvenidos ¿Ves? Ese no era el disco Iniciamos Discomóvil Argentina Solo Tepec, México Ahí te va, mi chavo Música 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 Discomóvil Argentina Solo Tepec, México Música Ahí te va, mi chavo Música 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 ¡Gracias! ¡Ahí les va mis personas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí les va mis personas! 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 ¡Ahí te va mis chavo! ¡Ahí les va mis personas! 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 ¡Ahí les va mis personas!